por poco le caí en la cabeza te olviden eso mi dulce que veo Ana agarre mi dulce Ana agarre mi dulce Ana gracias hay más bien allá quedó un dulce allá había más gelatina hay una gelatina mire y comer dulce creo que puede y peleándose por los dulces cayó ese tronco si no lo ve no lo grabé ese ratito ay vaya que no iban para todos no se le caen la cabeza no porque dejé de grabar el pedacito ese si pero ya fue que se miró vengan a explicar que que pasó explique usted a los cuates estoy viva para contar estoy viva diga no yo estoy algo frustrada porque lo bueno que no pasó más peor van porque la verdad va de que tenían amarrado un pedazo de bien y vaya que gracias a Dios que no pasó más mayor cosa si no le cayó a un niño ese pedazo cayó un pedazo de bloca cayó un pedazo de bloca cayó un pedazo de bloca pero eso traía más sementa que bloca y es que no le cayó al niño que estaba acá nosotros y estamos ahí no si yo se dieron cuenta que ahí estaba parando ya no sabía que cabal fue cuando le mandé a tres que no fue después fue antes bueno ya van a dar los juguetes vengan a los niños venganse por acá que les digo que se fueran por allá o que les digo si ya se los voy a hacer niños todos todos aquí este los niños de que tienen bueno que ya puedan jugar un juguete de verdad de más de todo podría ser de bueno ya que una muñeca de ocho meses si usted cree que su niño ya puede jugar un juguete la rota se va a la cabeza pongámosle de cero de cero a tres años que vayan a hacer una filita ya Ana los que van a recibir esos juguetes pasan al lado de atrás porque no quiero que vayan a recibir por dos veces vamos para allá de cero a tres años de cero a tres años una fila allá donde están las señoritas hay una fila hay una fila una fila Emily, le ayudé a hacer una fila. Ana, pónganlos en fila ahí. Alguien dice que lo está viendo y dice que no va a pasar por dos veces. Si a alguien más le gusta esto, para que todos que tengan un pequeño, mujeres y niños, sean conscientes y no van a pasar por dos veces. Pues que ya recibieron que pueden salir de aquí donde están entregando guapimetas. Y nuevamente tenemos también agradecimiento a nuestra hermana Luisa Mazalieros. Le harán un palo ganar las balas. Gracias a ellos que le han puesto en su corazón el poder hacer posible la entrega de estos juguetes. Yo sé que no las están más fuertes, pero vienen de todo corazón y que los niños los puedan disfrutar, ya que ellos están en la etapa de poder disfrutar un juguete. Los niños que ya recibieron que se pasen a sentar allá porque ahorita van a pasar los demás, los que nos han recibido. Niños los que ya recibieron pueden sentarse. Y quiero que ahorita no vayan a hacer una montonadera como hicieron ahorita ahí, sino que traten la manera de hacer una fila. Despacio, porque para todos hay. No se apontó, para todos va a haber. Una fila, nene. Nene, una fila. Niños, igual que los niños, igual que los niños, y así como los van recibiendo, pasen a sus lugares. No, 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 no. Pues pasen, niños, despacio, porque no tienen el suyo. Ok, mi niño de 3 a 6 años. Ahí tengo, atrás. Ahí está. Ahí está, pase, 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 pase. ¡Llame! 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 No, pueden hacer fila los niños. Marilas de 3 años a 6 años. ¿Dónde se ha llegado? Ya me denlo, porque... Ya pasaron por los de 3 años. Por ahí es un amigo. Sí. los niños que tengan 3 años a 6 años ahora los niños que no han recibido de 6 años para 10 hacen Ana, fila mujeres en el otro lado despacio, despacio despacio, despacio ahora mamás que traen a sus niños no se le van a dar cu poco porque ellos ya no pueden jugar ¿por qué pueden jugar usted esa manera? todos los niños el niño que no ha recibido que pase también porque hay suficientes puestos todavía si usted lo recibió no lo vaya a pasar por segunda vez hay otra grúa todos los niños que no han recibido pase pase rápido porque si no que no va a ir de seco yo paso todavía o no paso yo sí o no paso yo por una muñeca o no muñeca de carne niños los niños los niños que tuvieron que van de la cruz a la piñata niños hagan el círculo niños vean la manera de hacer el círculo otra vez niños el círculo los que ya están de seis años para arriba no se vayan a meter porque esto es para los más pequeñitos niños hagan el círculo aquí falta vean no se montonen ahí en un solo lugar ahorita le pega ponen a a pequeñito miren más fuerte no se monton oh no 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 lo no ¡Gracias!